Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Díaz Luis Sánchez, soy auxiliar de enfermería y hago parte del equipo de APS del Hospital San Camilo de Lévis. El día de hoy les quiero hablar sobre la malaria. ¿Qué es la malaria? O paludismo. Es una enfermedad causada por un parásito, plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito infectado. Solo el género anófeles del mosquito transmite la malaria. ¿Cuáles son los principales síntomas? Bueno, los síntomas incluyen fiebre, escalofrío, sudoración, dolor de cabeza y en ciertos casos puede producir ictericia, defectos de la coagulación sanguínea, shock, insuficiencia renal o hepática, trastornos del sistema nervioso central, incluso un coma. ¿Cuál es la prevención? Para prevenir las picadoras del mosquito entre el atardecer y el amanecer, constituye la primera línea de defensa contra la malaria. Para esto debemos utilizar mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración para dormir. También el uso de ropa de protección y repelentes contra los insectos. Para combatir el paludismo o la malaria y aliviar los síntomas causados por esta infección, se puede utilizar algunos TEC de plantas naturales como es la ruda, el boldo, el ajo y el eucalutro. Por ejemplo, el paludismo conocido también como malaria es una enfermedad infecciosa causada por la picadura de la hembra del mosquito anópolis, que ocasiona síntomas como el dolor de cabeza, vógnitos, fiebres altas y cuando no es tratado adecuadamente puede causar complicaciones como convulsiones e incluso llegar hasta la muerte. Espero que a todos les haya gustado este video, que sigan las recomendaciones, que cuiden mucho y nos vemos en un próximo video.